La producción llevará por nombre, el sexto en la línea de sucesión al trono y yo. Megan, la duquesa de su sex photo, Chris, Getty y Machis en vista de la fascinación que genera la figura de la duquesa de su sex, incluso después de los rumores que han circulado en las últimas semanas acerca de su supuesto carácter problemático y los quebraderos de cabeza que habría dado al personal de Palacio, era solo cuestión de tiempo que alguien se inspirara en ella para convertirla en la protagonista de una nueva obra de ficción. La historia de amor de la antigua actriz y el príncipe Harry ya fue llevada a la pequeña pantalla poco antes de su enlace el pasado mayo por la cadena Lifetime y ahora la emisora BBC Radio 4 prepara un musical centrado en Megan que se titulará El sexto en la línea de sucesión al trono y yo. La comedia tendrá un estilo que recuerda a las obras del famoso dúo Rogers y Hammerstein y se emitirá el próximo día de Año Nuevo. Su duración será breve, tan solo 15 minutos, pero repasará la nueva vida de la flamante Royal hasta la fecha y los emocionantes cambios que le deparará 2019, cuando dará la bienvenida a su primer retoño en torno a la primavera. La encargada de dar vida a la duquesa será Pipa Evans, uno de los miembros regulares del reparto de este tipo de producciones de la BBC. Punto. Aunque el palacio de Kensington no se ha involucrado en el proyecto ni ha sido consultado en busca de su Aprobación, todo apunta a que no desaprobaría la idea en vista de que el príncipe Carlos, suegro de Megan, acudirá pocos días antes a la misma radio para hablar de las canciones que han marcado su trayectoria vital en el programa de Radio 3. Private Passions